En el 2015 fueron 68.135, algo más del 1% en las hipotecas de España, y se ha producido un descenso del 15,6% respecto al año anterior, la cifra más baja de ejecuciones presupuestarias desde el año 2009. ¿Ejecuciones hipotecaras que decir? ¿Ejecuciones hipotecaras, he dicho? No, no, porque, claro, podemos explicar el contexto. Ocurrió igual, contesto lo que quiera, ocurrió igual con las entregas judiciales de vivienda, con una reducción del 18,2% en el último año. Solo 1.112 viviendas en el año 2015, de las que 902 fueron viviendas habituales. La conflictividad también se redujo, y le quiero recordar que de 346 entregas de vivienda con intervención de las fuerzas del orden en el año 2012, ¿sabes cuántas se ha utilizado la fuerza del orden en el año 2015? Hace una semana me arrastraban a mí la policía para estar con la familia. Una semana, ya, pero hace una semana. 14, 14. Eso es rotundamente falso. Por eso no podemos discutir, porque está dando datos que son rotundamente falsos. Yo invito a cualquiera que quiera que se acerque a las asambleas de la PAI verá la realidad, no la que usted está transmitiendo. Es insoportable escuchar tantas mentiras cuando la situación en España, que es el país de la Unión Europea que más se desahucia, medio millón de familias desahuciadas desde 2007, el país con más vivienda vacía, 3 millones y medio, y su gobierno, el del Partido Popular, el de la banca, ese gobierno no ha hecho nada con la mayoría absoluta por la ciudadanía, por el rescate social. Lo único que han hecho es contribuir a la violación de derechos humanos, a la violación del derecho a vivienda, a la violación de la propia constitución española. Y cada vez que desde la calle hemos impulsado normas legislativas, iniciativas legislativas populares, las han bloqueado con su mayoría absoluta. Cuando en los parlamentos autonómicos hemos aprobado leyes para proteger el derecho a la vivienda, las han bloqueado. Es mentira todo lo que se está diciendo. Es mentira lo que se está diciendo. El Fondo Social de Vivienda son 10.000 viviendas, fruto de la presión social, para responder a medio millón de desahucios. El Código de Buenas Prácticas no ha solucionado ni un 1%. Que se han paralizado los desahucios con una moratoria de desahucios es rotundamente falso. No se ha paralizado y encima, en los pocos casos, porque tiene que estar en la absoluta miseria y el 1% ha podido cogerse, sigue acumulando deuda. Por lo tanto, quien quiera saber la verdad del Estado español, que no escuche esto, porque esto es mentira. El Estado español se viola los derechos humanos cada día, se viola el derecho a la vivienda cada día. Y el Gobierno del Partido Popular es el responsable de la situación que llevamos viviendo en los últimos años, por no hablar de las políticas racistas y de toda expresión y manifestación de todas las cosas que se han estado diciendo. Esto es insoportable. Es mentira. No hagan este tipo de propaganda falsa. Dígan la verdad. ¿Cuál es la situación? No hagan este tipo de propaganda falsa. No hagan este tipo de propaganda falsa.. Gracias por ver el video.